Hola, muy buenas noches, Alberto, ¿qué tal? Está ahí también un nuevo vídeo de Assassin's Creed 2 y bueno, vamos a continuar donde lo dejamos. ¡Oh, oh! Se lo lleva el soldado ese. ¿Qué haces, pedazo de inútil? ¿Qué haces, pedazo de inútil? ¿Qué haces? ¿Por qué se baja? ¡Míralo! ¡Es idiota! ¡Es idiota perdido! ¡A la mierda! Vamos para allá. Muy listo el español, ¿eh? El Rodrigo Borgia. Ha aprovechado que hemos pillado al otro para coger el fruto. El Rodrigo Borgia ha convocado un concurso para construir una nueva mansión municipal que pueda contemplarse cerca de Santa María Novela. ¡Pero qué haces! ¿Qué hace? ¿Edson es tonto? ¡Atención! ¡Atención! ¡Sólo el sastre Baldassare puede convertiros en la envidia de cualquier ciudadano! ¡Venid, amigos! ¡Gracias a las nuevas minas, mis productos son muy asistentes! ¡Dios es testigo de este sacrilegio! ¡¿Cómo podéis tratar a su profeta de esta manera?! ¡Las vemos! ¡Herejes! ¡Os quemaré por esto! ¡Me orís! ¡Vargaréis en la pira! ¡Ddejad! ¡Denidad! ¡Denidad! ¡Portenme! ¡Denidad! ¡Denidad! ¡Pibilo de salvación! Señor! ¡Denidad! ¡Libírame de las garras! Nadie merece morir con tal sufrimiento ¿Eres tú? Sabía que llegaría este día Por favor, ten piedad La tengo Vete Y que sea tu dios quien te juzgue Requiesca ti pache ¡Silencio! ¡Silencio! Hace 22 años estuve en este mismo lugar Y vi a mis seres amados morir traicionados Por sus presuntos amigos La sed de venganza me ofuscó Y me había llegado a consumir De no ser por la sabiduría de quienes me entrenaron Para superar mis instintos Nunca me adoctrinaron Pero me enseñaron a buscar respuestas No necesitamos que nadie nos diga ¿Qué debemos hacer? Ni Sabonarola Ni los Medici Somos libres para seguir nuestro propio camino Hay quienes están dispuestos a arrebatarnos esa libertad Y quienes renuncian a ella gustosos Pero es la capacidad de elegir Nuestra verdad La que nos hace humanos No hay libro ni maestro que pueda ofreceros las respuestas Ni mostraros el camino Elegid vuestro sendero No me sigáis a mí Ni a nadie más Memoria sincronizada a la secuencia 13 Muy bien Oh venga ya estamos aquí Pues voy a mejorar Mira si encima está lleno Tengo 40.000 más 7.511 45.000 y pico Estimados clientes Yo solo tengo lo mejor Puede que sea caro Pero mis productos Vale Y ahora vamos aquí Y vamos a matar las cosas Hola Edzio ¿Quieres echar un vistazo a la lista? A ver El burdel Mina La iglesia El cuartel militar La casa de los ladrones El pozo Y ahora El herrero Mejoramos Y otra vez el herrero Bien Ahora El banco Y por último Otra vez el banco No puedo reformar Pues el Ah no Ya no puedo más ¡Buen viaje! Todo está súper mejorado ¿Qué está pasando? Los datos están estropeados No Borra eso Aquí dice que están incompletos Son las páginas del códice Parece que Edzio Las tenía todas Cuando se produjo este recuerdo Claro ¿Y cómo voy a encontrarlas? Espera Parece que Edzio Lleva un mapa Lo habrá cogido Durante una de las secuencias corruptas Según esto Te mostrará la situación De las páginas del códice Que faltan Muy bien Pues En el próximo capítulo Ya voy a conseguir Todas las páginas del códice Así que Bueno chavales Like, favoritos Suscribíos Y hasta la próxima Adiós